Sopa de coliflor Las ramas de la coliflor se separan del tallo Se parte el tocino en cuadros Se pica el tomate y la cebolla Se sufría el tocino, el tomate y la cebolla Una vez sofritos estos ingredientes se agregan los restantes La coliflor El clavo La pimienta dulce El ajo La sal El orégano y el agua En olla convencional se deja cocer por 25 minutos Después de que empiece a hervir a fuego alto y tapado Sopa de coliflor El orégano y la cebolla El orégano y la cebolla